Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Eso es mi luna esta tarde, si no fuera por Él. El Espíritu Santo está en este lugar. Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? Él es mi salvador. Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, Él es mi salvador. ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? Cada día más, cada día más, cada día más, cada día más. Cada oración. Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder. Es un hombre, hay poder, es un hombre, hay poder. Es un hombre, hay poder, es un hombre, hay poder. Espíritu, hay poder, es un hombre, hay poder. Espíritu de Dios, es un hombre, hay poder. Espíritu, hay poder. lléname, lléname, Espíritu de Dios, lléname, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu poder, lléname, es el poder del Espíritu Santo, es el poder, es el poder, es el poder del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder. La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, poder y de Dios, poder y de Dios. ¡Fuego de Dios! 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 ¡Lleva! ¡Lleva el poder! ¡Fuego de Dios! 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 ¡Gloria, 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 Dios! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si hay poder, hay poder, hay poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo como la ley que respiro Espíritu Santo como la mañana se le va a cantar Espíritu Santo como la ley que respiro 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 Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón te adora Santo eres tú Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón te adora Gracias, Dios Santo, Mi corazón Gracias por tu presencia Gracias por tu amor Gracias por amarnos tanto, Papá Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Papá Gracias, Espíritu Santo Gracias, Amado Gracias, Papá Gracias, Papá A pesar que te apoyamos Recibalo Recibalo Reciba tu bendición Reciba el poder del Espíritu Santo Tú que estás aquí Tú que estás aquí no has venido por gusto No El Espíritu Santo Tiene planas propósitos para tu vida Gracias, Papá Gracias, Papá Gracias, Papá Gracias, Papá Gracias, Papá Ay, hermanos Dice Dios Están recibiendo Están recibiendo a través de las producciones Dice el Espíritu Santo Gracias, Papá Gracias, Papá Gracias, Papá Hay muchos que quisieran estar en este lugar Por situaciones, dice Dios, que no lo pueden hacer Pero tú que estás aquí Sienta de su presencia Tú que estás aquí aprovecha este momento, dice Dios Poderoso 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 Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Gracias, Jesús Gracias, Padre Gracias, Espíritu Santo Aleluya, Jesús Te alabamos, Rey Gracias, Espíritu Santo